Hola amigos, soy Manuel El Chucaro y hoy quiero hablaros de mi mochila de expedición o largos viajes o cursos prolongados. En concreto, yo lo que estoy usando ahora mismo es la Field Pack de Tasmanian Tiger en khaki, como es habitual en mí, siempre suelo usar todo en este color. Y esta mochila es una mochila, como comenté en el vídeo, que aquí os pongo el enlace. Es una mochila de grandes dimensiones, permite llevar 100 litros de volumen, 80 en el cuerpo principal y 20 en los dos bolsillos laterales que se desmontan. Bueno, como podéis comprobar, es una mochila grande, ahora está completamente cargada, que hasta a mí me cuesta moverla así en parado. Solamente le he puesto dos modificaciones, que quizás se vea mejor así. Una es la Canting Pouch MK2, también de Tasmanian, en la que yo llevo todo mi equipo de cocinar y prepararme la comida, el desayuno y demás. Llevo también un Tac Pouch 2, también de Tasmanian, en el que llevo, aquí está puesto lo más accesible posible, ya que llevo una cinta de escalada para colgar la mochila y una pequeña hamaca de selva, para dejar organizado mi material mientras estoy montando el campamento. Por ese motivo está puesto de forma accesible, al igual que la comida, ya que si se hace una parada y demás, no hace falta desmontar todo y simplemente aquí está en la mesa. Como veréis en el vídeo de esta mochila, el vídeo de review, este es el bolsillo superior que lleva la mochila, que lo lleva aquí arriba, pero yo he decidido ponérselo aquí debajo, porque este es un bolsillo que abre de forma superior. ¿Sí? De esta forma. ¿Esto qué significa? Que si está puesto aquí arriba, al abrirlo, lo más probable es que los objetos que tengamos se caigan hacia abajo. De esta forma, al tenerlo así hacia arriba, puedo abrirlo, acceder a él y trabajar sin ningún tipo de problema. También como añadido, he puesto estos tres accesorios, todos de Tasmanian, la Tool Pocket M y la Tool Pocket S, en el que, como podréis comprobar más adelante, llevo material accesible. Llevo una multiherramienta y una linterna. Este es el DeepPouch, que es originalmente para llevar tabaco de mascar, pero yo he puesto un pequeño kit de fuego. Y por supuesto llevo un mosquetón enganchado, que este mosquetón, en conjunción con la cinta de escalada que llevo aquí arriba, sirve para dejar la mochila colgada en alto, sin que toque el suelo, se ensucie o se llene de insectos. Ahora voy a proceder a descargar la mochila. Intentaré hacer un avance rápido en el vídeo, porque si no nos va a llevar mucho tiempo y no quiero que esto sea más largo de lo necesario, ni que os amuráis. Como podéis ver, antes de que lo desmonte, llevo puesto una pala, una Cold Steel, y llevo un hacha, en concreto esta es una Grand For Brax, la que suele ver en los vídeos de Rainiers, en tamaño medio. Se puede ver que va sujeta con los loops que trae la mochila y los enganches de velcro que están puestos para ello. Pues, sin más, voy a proceder a desmontarlo y así vais viendo qué es lo que hay aquí dentro. Vamos a ver. Bueno, ya está vaciado el bolsillo principal o frontal de la mochila, y aquí os voy a enseñar un poquito qué es lo que llevo, qué es lo que yo llevo más a mano. Lo primero que veis aquí serán tres rollos de Paracor, atados y sujetos, para que esto se pueda manejar correctamente. Tengo que darle las gracias al amigo JJ, desde aquí un saludo, que fue quien me hizo ver la practicidad y comodidad de llevar esto bien sujeto cuando compartimos curso aquí en la compra. Llevo también una identificación, porque cuando uno anda por ahí y más llevando este tipo de cosas, siempre es interesante tener la documentación a mano por cualquier persona, gente de la autoridad que nos pueda detener. Y cuanto más fácil, menos problemas y menos complicaciones. luces químicas, unas pareñas A, ya que como comenté en algún vídeo anterior, suelo tener problemas de congestión, entonces el agua de mar siempre va muy bien. Labaco, que ya todos conocéis, sierra plegable, puedo confirmaros, para los que no hayáis tenido la ocasión de probarlo, esta sierra en la selva con madera verde ha sido una auténtica maravilla. De hecho, la utilizamos prácticamente todos y todos los días, con lo cual se dejé de regalo a uno de los ribereños. Dos bombonas de propano para el hornillo que llevo en el apartado de comida. Una funda con mapa. Esta es la mapcase large, que también tenéis un vídeo al respecto. Como podéis ver, llevo aquí el mapa, mi GPS y un par de bolis para apuntar y no perdernos. Llevo también una super tool de Letterman, para trabajos más robustos. Mi Lenser T7, crema para manos, la hidratante de una marca ya conocida, que es un poco pasosa, pero cuando tenemos las manos lastimadas o dañadas, va muy bien, muy reconstituyente. Y como siempre, el apartado de fuego, que para mí es muy importante. Un mechero turbo, un regalo del amigo Javi. Un abrazo desde aquí. Un BIC de toda la vida. Y una pastilla para el centrofuego cortesía de mi binomio Johnny. Esto es lo que está más a mano, aquí arriba, para acceder a él lo antes posible. Un filtro para purificar agua, ya que tras la experiencia en la selva, se hace imprescindible cuando tenemos fuentes no controladas. Y por último, una bolsa de descarga, también de Tasmanian, que se lleva el cinturón, que esto cuando vamos por ahí recogiendo comida, útiles, siempre va muy bien llevarlo al cinturón y simplemente consultarlo y poner de la misma forma que los profesionales de la seguridad dejan ahí sus cargadores y demás cuando están en plena faena, pues para los que nos gusta esto del bushcraft y la supervivencia, va muy bien para ir recogiendo y dejando la bolsa. Y por último, y lo menos importante, mi querido Morra, que como veis tiene bastante tralla, también lo usé en la selva, con su funda de KIDEX y el pedernal que anda por ahí dando vueltas. Con tantos vídeos se me ha escapado. Esto es todo lo que tenemos aquí en el bolsillo principal. Como comentario, en cuanto al tema cuchillos, yo no solo llevo ese, sino que llevo también este. Este es un cinturón también de Tasmanian, es un cinturón de dotación que yo he tenido un poquito, y aquí llevo mi Woodlord con su pedernal y un poquito de cuerda, y aquí llevo una navaja para comer, para preparar la comida y demás, para evitar mezclar lo que ingiero con lo que trabajo. Este cinturón es realmente bastante práctico, porque es un cinturón doble, que no todos los agentes de seguridad y policía sabráis, este es un cinturón derecho, el cinturón interior. Vamos aquí, ahora me lo estoy poniendo por encima del pantalón así rápidamente para enseñaros, pero bueno, este cinturón es el que sujeta nuestro pantalón, y este otro se pone por encima, con lo cual cuando llegamos a acampamento o a casa o nos sentamos simplemente con soltar ese, nos deshacemos de todo el equipo, y si tenemos que salir, pues simplemente lo volvemos a poner, y ya estamos otra vez preparados. Esto os haré un vídeo de demostración más en serio y con más detalle, para que podáis ver cómo funciona y realmente lo práctico que es para los que no tengáis experiencia. Bueno, pues dicho esto, vamos a proceder a sacar las hachas, como veis, la gran ford está hecha, la verdad que va muy bien, tiene un mangolo suficientemente largo para permitirnos hacer una buena palanca y dar buenos golpes, y a su vez para poder trabajar en corto si hiciera falta. Y por último, la pala, el full steel, muchos se la habéis visto, la conocéis, es una pala resia, corta, que también puede utilizarse como hacha, llegado al momento para cortar, pero para trabajar, para hacer agujeros, la verdad que es muy práctica, robusta y firme. Bueno, voy a acomodar un poquito esto, y enseguida continuamos con el resto de la mochila. Bueno, ya tenemos la mochila otra vez organizada, y ahora vamos a ver lo que hay en la parte superior. Como os comentaba, aquí está la cuerda de escalada, esta cuerda es la que yo utilizo para atar al árbol, y junto con el mosquetón que os enseña antes, este de aquí, con esto, bien de este asa, o bien del asa esta que tiene aquí la mochila, que es más sólida, colgamos la mochila para que no esté tocando el suelo, no se llene de suciedad, de porquerías, o peor aún, de bichos que luego, cuando vayamos a meter la mano, nos puedan producir picaduras y problemas en general. Como veis, las llevo atada con un web dominator. De esta forma, pues no se escapa, está todo perfectamente ordenado y sujeto, con lo cual, cuando hace falta, siempre es más práctico. Y aquí, como os comentaba antes, una hamaca, del estilo de la que usan los indígenas de la selva. Regaló de mi instructor favorito, el de Gran Pepe Ocaya, cuando estuvimos allí en la selva, le traje este recuerdo gracias a él. Un abrazo, maestro. Y por aquí, os voy a enseñar mi apartado de cocina. Aquí tenemos set de cubiertos de titanio ligero, para que producir el peso al máximo posible. Fundamental para usar, en conjunción con el filtro, pastillas potabilizadoras, porque no solo con filtrar la cosa. Aquí tenemos un pequeño kit de aseo para el material de cocina. El té de por las mañanas, con su sobrecito de stevia, en dulcalante natural. Más pastillas potabilizadoras. Esto es una auténtica virguería, dijo un amigo. Esto es un filtro para el café, para colocarlo directamente en la propia taza. Y como podéis ver aquí, tenemos un pequeño espesiro. Sal, comino y cayena molida. Jabón en escamas, para lavarnos las manos antes de comer. Y no ingerir enfermedades, ni nada que se le parezca. Aquí tenemos una navaja para cortar, para preparar la comida. Y aquí tenemos dos cositas interesantes. Esto es, como primera medida, un hornillo para pastillas individuales, para poder colocar aquí arriba y calentar sin problema ninguno. Como habéis visto en el bolsillo principal, llevo las dos bombonas de propano para este hornillo. Que realmente va muy bien, os lo recomiendo. Es de la marca Primus. Lo podéis encontrar en varias páginas especializadas. Los amigos Jorge y Javi de Ferrogar y Paratum lo tienen, así que podéis echar una visita a cualquiera de los dos, o ambos. Y esto la verdad que va muy, muy bien. Y por último, en cuanto a cocina, siempre llevo un trapito para limpiarse las manos, limpiarse la boca. Y aquí tenemos un pot para cocinar, calentar el agua con su correspondiente tapa. Y un caso para beber. Lo asignamos aquí, bebemos aquí, simplemente lo que he contado antes, para prepararse el café por las mañanas. Los que somos cafeteros, pues lo que haríamos sería calentar el agua bien aquí, o bien con el hornillo de Esbit y preparar el café. Por último, mi platito para comer. Y es todo lo que se refiere al apartado de cocina y la parte superior. Bueno, así antes, organizamos esto un poquito y ya os muestro el compartimento principal, que ahí hay mucha tela. Bueno amigos, ya estamos de vuelta, ya tenemos casi todo listo y a punto para enseñarles lo que hay en el bolsillo principal de mi Field Pack de Tazor. Y mi mochila de expedición. Vamos a abrir ambos seguros. Primero tenemos una bolsa de ropa, que cabe destacar que a fin de tenerlo organizadito, pero aparte de llevarlo dentro de un bolso, lo llevo dentro de una bolsa estanca, por si esto se moja y aparte llevo una más de repuesto. Hablamos que nos vamos de expedición, no de vacaciones, con lo cual ropa interior, un par de nubas y un poco demasiado. Esto es un pequeño lavabo que podemos colgar, utilizarlo para lavarnos las manos, lavar nuestros enseres, lo que nos haga falta. Se puede tener colgado en alto, se puede dejar apoyado sobre un tronco o en el mismo suelo. Esto es una Zebra Tinkampilli, que veréis también mucho en vídeos del amigo Ray Mears, que trae aquí su propio platito, sirve para colgar o bien para dejarla apoyada. Dentro yo aquí llevo una línea para tender mi ropa cuando la lavo, un poco hinchada, pero bueno, lleva sus propias pinzas. Y además llevo una línea de equipo que he pedido recientemente, que me ha resultado muy útil, simplemente pues la estiramos y ya tenemos los mosquetones para colgar lo que nos haga falta. Aquí llevo un pequeño hornillo o parrilla, desmontado y guardado. Veis ver, es pequeñito, ahora luego os haré un vídeo y os pondré en el base aquí debajo para el vídeo de cómo se monta y se utiliza la Honey Stone. Llevo una botella de medio litro en la que habitualmente suelo llevar arroz, ahora evidentemente no lo llevo, no me hace falta, pero cuando salgo por ahí siempre llevo un poco de arroz que es muy socorrido, le da muy bien. Otra bolsa de ropa, en este caso es para la ropa interior, para tenerla separada y un SSR con artículos de limpieza, cepillo de diente, aceitadora, maquinilla, etc. Aquí llevo protegido un farol, también de la marca Primus, con sus correspondientes repuestos de camisa para usar con estas bombonas de propano. Estas se ajustan aquí arriba y se utiliza tanto para el farol o la luz o el hornillo que os mostré antes en el equipo de cocina. Por eso llevo el mismo para usarlo con eso. Esto es un artículo realmente una virguería si se quiere. Luego os enseñaré cómo funciona y que es, tendréis un vídeo aquí abajo también sobre qué es este aparatito. Esto es una ducha de campaña, la Helio, de nuevo, que va plegada y por supuesto también tendréis un vídeo de cómo funciona la Helio. Esto es una ducha de campaña. Manta americana, por si tenemos frío. Esto es un cubo para llevar agua. Entran aquí 20 litros según la descripción del fabricante. Está fabricado en tela impermeable, con lo cual no tenemos ningún tipo de problemas. Por último, aquí tengo mi saco de invierno. Este es un Softie Kirstel 6 de Snack Pack, que o bien utilizo este o bien utilizo el Jango Pack también de Snack Pack, que fue el que utilicé en la selva en noviembre pasado. Por último, en la parte principal, tengo un pequeño lavamanos. Este es simplemente el que utilizo por las mañanas para lavarme la cara, lavarme los dientes y demás. Este otro que os enseñé antes, este es más grande, se puede colgar y demás. Como veis, la diferencia de tamaños es significativa. Y este simplemente es para lavarse la cara, lavarse las manos, asiarse un poco. Y esto es otro cubo de agua. Plegable en este caso, es quizás para mi gusto más práctico que el grande este que os he enseñado. Son 10 litros, la mitad, pero como podéis comprobar, se puede llevar de forma mucho más práctica, más pequeño y reducible. 10 litros, 20 litros, como podéis comprobar, la diferencia es considerable. Pero bueno, hay que estar preparado para todo. A su vez, aquí dentro, como podéis ver, llevo una bolsa de hidratación de 10 litros, perdón, de 3 litros. Me diréis, ya sería demasiado. Con su correspondiente manguera. Lo llevo atado también aquí, como podéis ver, con otro web dominator, para que no se vaya por ahí. Y aquí en la parte de delante, como os he comentado en otros vídeos, soy una persona que transpira mucho, con lo cual siempre me gusta llevar una toallita para secarse la frente, secarse las manos, en fin. Y afortunadamente la firpa trae un siluatito de emergencia, con lo cual nos despreocupamos de eso tanto. Por último, en el bolsillo inferior, como os he comentado en el vídeo, esta mochila se puede dividir, el compartimento principal en dos, y poder acceder desde arriba o desde abajo, o bien dejarlo entero y acceder aún así desde arriba y de abajo. Aquí tenemos una manta de emergencia, con su lado plateado, o bien dentro, su lado rojo, para utilizarlo como señalización de emergencia. Tenemos aquí un poncho, este poncho está pensado para los peregrinos, que hacemos o hemos hecho el Camino de Santiago, ya que a mí me cubre prácticamente hasta la mitad de la pantorrilla, y aparte está diseñado con una pequeña joroba, que se puede abrir o cerrar para poder llevar las mochilas sin que eso nos afecte en la parte trasera de nuestro cuerpo, y no nos mojemos. Una funda Vivac, un Tarp, en este concreto es un Snack Pack de 3x3, que os lo recomiendo porque tiene también protección anti rayos UVA, con lo cual, aunque estemos al sol y en zonas muy cálidas, no nos vamos a quemar, como puede pasar con otros toldos que no tienen esta protección, y aunque estemos debajo de la sombra, pero los rachos aún inciden y nos podemos pegar. Y por último, aquí tenéis mi hamaca, está la usé en el Amazonas con la escuola Anaconda 1, cuando estuvimos haciendo el curso de su prevencia, y la verdad que me dio un resultado excelente, es una hamaca que viene con su mosquitera, aparte tiene varios bolsillos por dentro, tiene, la verdad que es muy muy versátil, a mí me ha gustado muchísimo, esta en concreto es la Travel, con lo cual, para zonas muy muy cálidas, si no vais a usarla para dormir en el suelo, como funda VIVAC, puede daros un poco de calor, ya que no es transpirable, pero bueno, aún así, yo realmente la utilicé todo el tiempo que estuvimos allí, la verdad que estuve encantado con ella. Es pequeñita, es práctica, y va muy muy bien, y en caso de necesidad, se puede utilizar como funda VIVAC, ya que al ser impermeable, la podemos colocar en el suelo, dormir sobre ella y sin problema ningún. Pues, en principio, esto es todo lo que yo llevo, dentro de mi mochila de expedición, la FIELPACK, con lo cual, espero que os haya gustado, que saquéis ideas y que os sirva. Os dejaré aquí un enlace, con mi página web y correo electrónico, para cualquier duda que tengáis, consulta que queráis hacer, y como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!